Música Nosotros siempre pensamos que no le llegamos de una sola forma a nuestros públicos, que tenemos que tirar por muchos canales la información de muchas formas diferentes. Entonces, una de las cosas que nos damos cuenta es que hay personas o gente que quiere disfrutar más su visita de manera, no a través de la mediación con nuestros exploradores, sino que hay gente que quiere de manera apropiarse más de esa información, interactuar de una manera más uno a uno. Cuando nosotros vimos una posibilidad más de interactuar, también cada pecera tiene muchas especies. Música Entonces empezamos a imaginar qué soluciones podían existir para eso y entre las soluciones encontramos la aplicación. Nosotros ya contábamos con unas tabletas dentro del acuario que tenían unas ilustraciones muy bellas y una información de los peces que tenemos y también de las especies del vivario y teníamos una información ya adelantada con esto. Y creímos que podíamos adaptarla ya a una aplicación que nos cumpliera con dos objetivos. El del recorrido y que uno pudiera hacer un recorrido personalizado por el parque y también que quien no habla español con su teléfono en la mano pudiera hacer un recorrido por las instalaciones del acuario. Música Bueno, la aplicación la puedes recorrer tanto estando afuera del parque como dentro del parque, ¿cierto? Fue pensada así para que también quienes estuvieran en otro lugar del mundo, no precisamente el parque Explora, la pudieran descargar. Entonces cuando vos entras en el parque, dentro del parque Explora, cada pecera está marcada con un número. De ahí está definida cada pecera con unas especies. Y ahí uno ya puede navegar datos generales, datos científicos, incluso puede navegar como la ubicación de esta clase de especies. Música Nos encontramos en la pecera central del primer nivel del acuario, que son peces de agua dulce, muchos de ellos pues pertenecientes a la región amazónica de Suramérica. En nuestro acuario en el bolsillo tenemos que esta pecera corresponde al bosque sumergido, que es la pecera número 10, y aquí encontramos toda la colección de especies que tenemos, desde el Arapaima gigas o pirarucú, que es uno de los peces más grandes que encontramos en Suramérica. Acá tenemos la arawana, ese pececito que está allá tiene su boca orientada hacia arriba. Tenemos también familiares de las pirañas, tenemos la cachama negra. Música Estamos en la pecera 19 y vamos a encontrar uno de los peces más famosos, que es el pez payaso, más conocido como Nemo, viviendo dentro de esos animales que parecen espaguetis, que son las anemos. Música Entonces vamos a ingresar a la aplicación del vivario, donde vamos a encontrar por terrarios clasificados algunos insectos, en esta parte que es la de artrópodos, algunos caracoles, y luego vamos a poder observar las serpientes. Entonces acá vamos a ingresar al caracol africano, que es una especie invasora en todo Colombia. Música Entonces el parque Explora va a tener unos puntos donde se señaliza con Wi-Fi y donde se va a poner una infografía de cómo descargar la aplicación, para que ellos sepan que ese es un punto de descarga, ¿cierto? Todo el parque por completo no tiene Wi-Fi, entonces van a haber unos puntos de descarga donde garantizamos que ahí las personas la pueden descargar. Música No te estás enfrentando a unos textos súper técnicos y súper largos, sino que te estás enfrentando con una infografía muy chévere, hablamos de la localización, que comen, y además tiene unas ilustraciones preciosas de cada una de las especies. Entonces así fue como llegamos, ¿no? Pero primero viendo que había una oportunidad desde las tabletas y luego, bueno, y si esto la gente lo puede tener, lo puede descargar gratis, se puede llevar un pedacito del parque. Entonces con esta idea pensamos también como expandirnos a más estrategias del parque. Música